Asamblea Extraordinaria Virtual de Obispos de Bolivia Del 19 al 21 de agosto de 2020 Esperanza en medio de la adversidad Mensaje al pueblo de Dios en Bolivia No temas ni te asustes Porque contigo está el Señor tu Dios A donde quiera que vaya Libro de Josué, capítulo 1 Versículo 9 Los Obispos, reunidos en la Asamblea Extraordinaria De la Conferencia Episcopal Boliviana Saludamos al pueblo de Dios que peregrina en Bolivia Y queremos hacerles sentir nuestra cercanía En este tiempo particular que estamos viviendo La pandemia del coronavirus ha traído miedo, sufrimiento y muerte A tantas familias bolivianas Hemos vivido la pérdida de sacerdotes, familiares y personas queridas No olvidando a nuestro querido Monseñor Eugenio Scarpellini, obispo del Alto Quien ha jugado un papel importante en la pacificación del país en momentos difíciles Para construir una sociedad justa En la que todos tengamos lo necesario para vivir Respetando la pluralidad y cuidando el bien común de los ciudadanos En la pandemia vemos un signo con el que Dios nos interpela Es el Dios de la vida que nos dice No temas ni te asustes, porque contigo está el Señor En medio del dolor han brillado luces de esperanza Como pueblo de Dios hemos sido testigos de muchos signos de vida Que han surgido en medio de la pandemia Hemos visto gente acercarse a Dios, a la fe y a la iglesia También mucha creatividad frente a la situación de crisis que estamos viviendo Y muestras de solidaridad siguiendo el ejemplo del Maestro Quien dice a sus discípulos antes de la multiplicación de los panes y peces Denle ustedes de comer En muchos barrios se han creado las canastas familiares Ollas comunes y bancos de alimentos Medicinas y equipos de bioseguridad En coordinación con instituciones Pastoral Social Caritas y Parroquias Con el fin de hacer llegar ayuda a los grupos más vulnerables La iglesia Pueblo de Dios Se abre a nuevos caminos en la vivencia de la fe Invitando a la oración A cultivar la dimensión espiritual A vivir y unir oración y solidaridad A estar presentes en las familias cristianas Viviendo y transmitiendo las celebraciones litúrgicas Y retomando la catequesis por medios digitales Radio y televisión Para fortalecer la fe Y la esperanza La iglesia está cercana al pueblo Orando y caminando con tantos actores anónimos Que cuidan de nosotros Para que la vida siga Necesitamos empeñarnos en una Bolivia Con un sistema educativo Que priorice la búsqueda de la verdad De nuestros niños y jóvenes La formación de una conciencia moral honesta Que les capacite para ser profesionales con excelencia Seguiremos trabajando Desde los colegios de convenio y privados de la iglesia En una educación que busque calidad Y contribuya al futuro de las jóvenes generaciones Y a la construcción de un país en progreso y en justicia Es necesario un sistema de salud público para todos Sin excepción En el que los más pobres Puedan acceder a unos servicios de salud dignos Aumentando el presupuesto en salud al 10% La salud no puede ser un negocio O el patrimonio De los que lo pueden pagar Ni ser utilizada con fines partidistas Sino un bien social Por encima de ideologías y partidismo Debemos lograr un sistema de salud Con capacidad para cuidar A todos los bolivianos Y al servicio de la vida Este debe ser una prioridad nacional Nos enfrentamos a tiempos difíciles En el mundo entero En Latinoamérica y en Bolivia Este no es el tiempo del egoísmo Porque el desafío que enfrentamos Nos debe unir a todos Y no hacer acepción de personas Vemos con dolor y preocupación Que los que han sufrido Las graves consecuencias económicas De la pandemia Han sido los más débiles Vulnerables Y menos protegidos Tenemos que luchar juntos Para que las políticas de Estado Logren la inclusión social de la población Trabajo digno para todos Y atención a los más pobres Todo esto centrado en la justicia social Necesitamos imperiosamente Que la política y la economía En diálogo Se coloquen decididamente Al servicio de la vida Especialmente de la vida humana Con líderes Que impulsen un proceso De verdadero desarrollo Aprovechando lo que tenemos La pandemia Sigue causando heridas profundas Desenmascarando nuestra vulnerabilidad Hemos vivido y seguimos viviendo Días adversos En el país Vemos con mucha preocupación Cómo los intereses políticos Han obstaculizado El afrontar esta situación Como un frente común Cuando se aprovechaba La emergencia sanitaria Y el avance de la enfermedad Para hacer campaña electoral Para movilizar a los sectores Descontentos Vulnerando su libertad Obligándolos a bloquear caminos E impedir el paso De insumos básicos Incluso para los hospitales Poniendo en peligro La vida de conciudadanos bolivianos No se puede lograr nada Si no anteponemos El bien común Busquemos juntos Caminos para pacificar Nuestro país Basados en la verdad La justicia La libertad Y el amor Esto requiere De una auténtica Conversión Personal Social Y ecológica Este último tiempo Hemos vivido Situaciones Muy dolorosas Nuestro futuro Se ve amenazado Crisis económica Falta de trabajo Heridas sociales Aún no sanadas Polarización En nuestra sociedad Etcétera Un panorama incierto Que nos pone Frente a temores Y desconciertos Es necesario Que miremos Nuestro futuro Con esperanza En situaciones De dolor Y sufrimiento Dios nos pide Algo A cada uno Recordemos Las palabras Del Papa Francisco Que nos decía Aunque en el corazón Aunque en el corazón Hayas sepultado La esperanza No te rindas Dios es más grande La oscuridad Y la muerte No tienen La última palabra Ánimo Con Dios Nada está perdido Les invitamos A apoyarnos En la fe En un estado Permanente De oración Esto nos ayuda A animarnos A no perder La esperanza En días mejores Que nuestra madre La Virgen María Que supo enfrentar Con valentía Pero sobre todo Con esperanza Situaciones difíciles En su vida Interceda Por todos nosotros Y nos ayude A que como ella No desconfiemos De los planes Que Dios tiene Para todos Con renovada fe Impartimos La bendición De Dios Sobre todo El pueblo Boliviano 21 de agosto De 2020 Los Obispos De Bolivia